¿Sabes que las gallinas desplumadas se usan como indicador de la medida de la velocidad de los tornados? ¿Sabes? Me falta de lo que me dijiste. ¿Qué pasó? Las gallinas desplumadas en algunos países o algunos científicos las usan como indicador de la medida de la velocidad de los tornados. Después que pasó un tornado, agarran una gallina y estudian su plumaje. Dependiendo de qué tan desplumada esté, pueden calcular la velocidad y más o menos la intensidad del tornado. Entonces tiran la gallina con plumas adentro del tornado. Sí. No desplumada, Power. Una gallina desplumada es un indicador de alguna medida. Una gallina desplumada es un pollo asado. Sí, pero no completamente desplumada. Eso pregunto. Bueno, las lanzan, las lanzan al tornado. Con plumas. Y dependiendo de cuántas plumas... Las liberan, las sueltan. Claro, y dependiendo de cuántas plumas se les sale en el tornado, es la intensidad del tornado. Más o menos. Ya. Es algo más científico, pero así en forma bien coloquial y burda, lo dijiste súper bien. Y una pelota con plumas no podría ser un poquito menos cruel. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que una pelota con plumas, ¿cómo no tiene la...? No es el cuerpo de la gallina. Entonces la pluma no se sostiene de igual manera. ¿Cómo le va a poner una pluma a una pelota? Ya, y una gallina muerta. Una gotita. Una gallina que se suicide. Imagino que una gallina muerta también tiene... Su plumaje se comporta de forma distinta a una gallina viva. Bueno, las gallinas sobreviven finalmente. Aparte cumple quizás un anhelo de la gallina que es volar. Claro. No todas las gallinas pueden volar, pero se usa. No tiene ni idea. Uno lee cada cosa. Desde 1997. No te... Desde el 97. No me digas... Bernard Bonnegut, de la Universidad Estatal de Nueva York, fue el que ideó este sistema que se usa hasta el día de hoy. ¿Qué tal? Gallinas desplumadas. Mira. Me encantan estos datos. El mundo funciona de una forma tan rara y uno se mantiene tan ajeno. Es verdad eso. Por eso me gusta también que los traiga, amigo. Bien, avancemos. Avancemos.